Buenas noticias para la localidad granadina de Cortes de Baza. Los servicios de extinción de incendios han declarado extinguido finalmente el incendio del pasado domingo. Las llamas del conocido Barranco del Potrojo afectaron principalmente al matorral y al pasto de una zona que aún continúa pendiente de medición. Varias fuentes del plan Infoca han detallado que el incendio forestal se dio por extinguido aproximadamente a las 8 horas de la tarde, lo que suponía dos horas y media más tarde de que fuese controlado. Entre todas las personas que trabajaron para apagar las llamas, un centenar de bomberos con la ayuda de un helicóptero Super Puma, otro ligero y una autobomba hicieron lo posible para solucionarlo rápidamente. Cabe destacar también que las condiciones meteorológicas en ese momento en el que fue declarado el incendio existía cierta presencia de viento de levante fuerte sobre la zona, con vientos de 20 y 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Además, también dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente tuvieron que trasladarse inmediatamente al lugar del incendio para colaborar junto con los bomberos forestales, los helicópteros y el camión autobomba.